¡Aimendo! 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 ¡Ese mundo me basta con blanco! ¡Como un principio que te quede pa' mi con la tromba! ¡Ya te reta, ya te quede! ¡Y tu boca con la mía! ¡Ya no puedo tomar! ¡Ya no puedo tomar! ¡Con esta melodía, tu color, tu fantasía! ¡Y tu filosofía, mi cabeza está vacía! ¡Y ya no puedo tomar! ¡Ya no puedo tomar! ¡Ya no puedo tomar! ¡Aquí quiero estar contigo a vivir!